Hasta el momento no tenemos una versión oficial con todos los detalles de lo que ocurrió, es decir, si la avioneta fue detectada o voló tan bajo que escapó a los radares. Lo que sí le podemos confirmar es que surge una esperanza para este joven piloto. Antes que nada, los Estados Unidos tienen una obligación de escuchar el caso de alguien quien grita que él no puede volver a su país porque tiene miedo. En este caso, mi cliente tiene un temor horrible. Así lo pudieron constatar los abogados del bufete de Eduardo Soto que este martes tuvieron su primer encuentro con Rubén Martínez Machado. Pienso que lo vamos a poder comprobar y él se quedará acá en este país. El piloto de 29 años que aterrizó en el sur de la Florida a bordo de una avioneta de la antigua Unión Soviética fue trasladado este martes al Centro de Detención para Migrantes en Crum. Se espera que en cualquier momento tenga su entrevista de miedo creíble. Típicamente en cuanto la persona ya es entrevistado para el temor creíble hay una decisión, si es positivo, de esto soltarlo o no. Desde Cuba, su hermana nos dijo vía telefónica que si lo deportan iría a preso. Ya después de la decisión que tomó, lo mejor es que no queremos que regrese. No culpamos a nadie por tratar de escaparse de Cuba. Eso lo entendemos. Nos dijo este experto en seguridad aérea que no está relacionado con el caso. Mi preocupación personal es si fue detectado o no y por qué no se detuvo, si realmente no estamos tan seguros como deberíamos. ¿Qué pasa si ese avión hubiese caído sobre una escuela? Es un joven más que se dio cuenta, ya, aquí no queda más nada. O me tiro para la calle contra el gobierno o me llevo un avión y lo tomó así, se llevó el avión. En Miami, Rubén solo tiene amigos dispuestos a ayudar. Su única familia está en Santa Clara, su hermana y su mamá. Él está bastante mal, prácticamente ni quiere levantarse de la cama, muy triste. Supongo que hasta que no sepa algo real de él, no se sienta mejor. Según nos dijo su hermana, desde que el piloto despegó de Cuba, no ha tenido más contacto. Ella tiene un mensaje para él. Que lo bajamos, que se cuide y que se trate de que el pueblo salga bien, que se comunique con nosotras, pero después, no, que lo queremos mucho. Un mensaje que no descartamos que haya podido escuchar porque, según sabemos, en el centro de detención en Crom, donde él se encuentra, se ve Telemundo 51. Según nos dijo su abogado, la entrevista de Miedo Creíble podría ser esta misma semana, pero de momento su futuro aquí, en Estados Unidos, sigue siendo incierto. Alexis Buentes, Telemundo 51.